OyeFM.com.mx Miradas casuales que aumentan latidos Que el tiempo se hace corto si te tengo junto a mí Junto a mí Mi querido tiburón, estamos aquí todavía en Reforma 222 En Mixon, en la prima de autógrafos de Yuri Y aquí estamos con los ganadores de Ola Muy bien, estuvo muy agradable Es una chica fabulosa Muchísimas gracias Oye por hacernos el sueño realidad De tenerla cerca Gracias Oye, estuvo padrísima la firma de autógrafos con Yuri Gracias Oye 89.7 Siempre en Hits estuvo padrísima la firma de autógrafos con Yuri Hola, gracias Beto por hacerme mi sueño realidad Gracias Oye, estuve con Yuri y me dio un besito aquí Muchas gracias Gracias Gus, estuve con Yuri en su firma de autógrafos Gracias, gracias Oye 89.7 Gracias 89.7 Siempre Hits Gracias Forzan por hacerme el sueño de mi vida Por estar con Yuri, la mejor estación 89.7 Siempre Hits Hola Forzan, gracias por invitarme a la firma de autógrafos Te amo Gracias Beto por invitarme a la firma con Yuri, estuvo padrísimo Gracias Irsa por invitarme a ver a Yuri aquí en Luxo La reforma de autógrafos Y a 89.7 Siempre Hits Gracias Oye, nos da firma la firma con Yuri Gracias Oye Gracias Oye Gracias por todos mis amigos de Oye Y sobre todo toda la muchachada Para que se le pegue algo También era pura muchachada Y oye, les mando muchos besos O para que no puedan tener un beso Mi triunfo al festival Son las canciones Se pueden decir que algunas de las significativas Hay muchas más Y obviamente hay canciones muy, muchas, muchas Para todas las muchachadas Así que nos quiero mucho Y un besito a todos los amigos